En Multimedia Zone tenemos para ti las mejores marcas de renombre mundial para tu auto. Somos distribuidores exclusivos de RE Audio, US Amps, Zapco. Tenemos equipos electrónicos de actualidad como cámaras digitales, calculadoras para estudiantes, memorias de almacenamiento, equipos para DJ, audífonos, cámaras de seguridad y más. Tenemos 10 años de experiencia. Puedes tener absoluta confianza en adquirir nuestros productos, ya que tenemos impecable reputación y nuestros cientos de calificaciones positivas nos avalan. Enviamos a toda la República Mexicana. Contamos con servicio de entrega al día siguiente. Todas las tarjetas de crédito son bienvenidas pagando con Mercado Pago. Enviamos sus artículos una vez liberado el pago. Multimedia Zone.